Música Llegar a esta puerta luego de una noche de desvelo era cumplir un sueño Esa puerta era la entrada a un mundo lleno de adrenalina Así esa adrenalina terminara por albrotar las vísceras o desafiar el equilibrio Todo valía la pena, incluso las náuseas Pues la ansiedad de una noche terminaba con los efectos que sobre el cuerpo Producían esos pocos minutos de vueltas, descensos o vacíos Esas sensaciones no ocurrían sino aquí, al menos en Medellín, en el Parque Norte El parque de todos, porque la mayoría de habitantes de esta ciudad y hasta de Antioquia Tiene un referente de este escenario Así solo sea geográfico, porque es un parche mapeado Bañado por un laguito e incrustado en el corazón del Valle de Aburrá Música Dicen por ejemplo que esta masa de agua, de unos 55 mil metros cúbicos Reduce hasta en 5 grados centígrados la sensación térmica en el sur de este valle Debido al flujo de los vientos que corren de norte a sur Cuando así lo permiten las condiciones atmosféricas Y es tan buen vividero que esta bandada de garzas, de unos 800 individuos Hace 6 años terminó su migración desde Norteamérica y echó su nido definitivo en estos árboles Hoy no hay quien la saque de allí El parque ocupa un área de 160 mil metros cuadrados, incluido el laguito Y ese territorio se ha convertido desde 1975 cuando se inauguró en el mayor proveedor de diversión de Medellín Hoy con 23 atracciones, divididas en 4 zonas, todas con una temática diferente Extrema, despedición, fantasía y aventura El parque no se quedó en el tiempo, sino que acomodó el tiempo a su medida Pero ese tiempo hace una pausa inclusive en el lamento de este prehistórico Y ese parque también engrasa baterías porque espera ansioso a sus casi 2.500 personas Que a diario lo visitaban, en especial los fines de semana Aunque en época de navidad, cuando es acondicionada para la temporada La cifra puede subir al millón de personas Parece increíble el dato, sobre todo cuando estos corredores y estas atracciones permanecen así Solos, sin uso, sin el propósito para el cual fueron creados Divertir y divertir en masa o en familia Y aunque suene a una figura retórica Hoy podríamos decir que el parque está triste Y es tan triste sus atracciones Porque nada de atractivo tiene verlas así, vacías Máxime en una tarde de verano El parque norte, J. Emilio Valderrama Como se le bautizó en honor a este dirigente conservador Muerto en un accidente aéreo Tiene su historia, o mejor Tiene millones de historias Las historias de cada uno de los medellinenses Que de una u otra forma han creado un referente de este espacio Que por lo regular siempre está lleno Sobre todo de sonrisas y gritos Todos o la mayoría Traspasan aquellas puertas sabiendo que sufrirán Pero lo hacen con un cosquilleo que los impulsa a la aventura A subirse por ejemplo al kamikaze Viajar al centro de la tierra Adentrarse en la jungla O estrellarse con el primero que aparezca en los carros chocos Son sensaciones extremas que valen la pena En esta gran aventura de ciudad Nadie podrá decir que en su memoria Vio un parque así Deshabitado y en medio de una ciudad Que cuando quiere algo de adrenalina Acude al sacudero Así, en medio del trayecto diga Hoy si me voy a morir O quien me manda a montarme en esto Por eso el parque espera En silencio El reencuentro con su gente